Estamos en un family mart, como no, a unos 3 kilómetros del río Kahn donde vamos a dormir y nos ha pillado esta lluvia. Como no podemos ir andando ahora mismo con todo esto, vamos a intentar que alguien nos lleve y para ello vamos a escribir la indicación en japonés. ¡Suscríbete al canal! Parece que no hay suerte. En Japón es muy difícil. Lo que vamos a hacer ahora es, yo me voy a extender aquí un poco, detrás de estos arbustos. A ver si tenemos un poco de suerte al verla sobre ella haciendo autostop. Ni con el truco de esconderme yo. Unos japoneses. ¿Dónde tarda reacción? Segundo intento. Autostop hacia la estación de Kioto. Este autostop se está sirviendo para conocer el idioma Kahn. Se está haciendo una masterclass este otro. Para aquellos que pensaban que hacer autostop en japonés era un sitio difícil, lo hemos conseguido. Llegamos a la estación de Kioto. Para aquellos que pensaban que hacer autostop en japonés era un sitio difícil, lo hemos conseguido. Fue un poco de lo que pensaban. Fue un poco de estación de la profesión de Kioto. Aunque siempre pensaba que estaba�라고 Hola saben que hacerPRES- делает todo el faint. Para entirely equivocado-todo meódica. El tiempo en el lugar no nos va a faut. T Regula lo que está y seguir imágenes sonidos. En el lugar donde fui la fundación inclusive.